Con Jesús Huarcaya, alcalde de la provincia de Guaitala, ¿cómo estás señor alcalde? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Un gusto, buenas tardes. Estar aquí en Santo Domingo de Capillas participando de esta sexta reunión de la mesa de diálogo donde la PCM nos convoca para ver el tema de estos problemas hídricos entre la región de Huancabelica y Ica. La Manri, ¿cómo ya está caminando? Bueno, por supuesto que hoy para nosotros es un honor estar también presente y a la vez presenciar de que esta mancomunidad empiece ya a caminar ya que se ha podido hacer la primera sesión en la provincia de Huaitará, que eso es muy importante para nosotros esperando de que ya desde aquí también felicitarles a los ambos gobernadores por emprender y tener esta buena política que haga y emprende el desarrollo a la región de Huancabelica y Ica. Es muy importante el problema de Huicapital. ¿Qué otros problemas tiene Huaitará, señor alcalde? Bueno, sabemos de que los problemas más álgidos en la provincia de Huaitará, en toda la provincia de Huaitará, es el tema de agua, pero creo que con esto nos da una luz de esperanza de poder emprender y solucionar los problemas que eso beneficia a nuestra población, a los hermanos campesinos, a los ganaderos, de todos los distritos de la provincia de Huaitará. Creo que usted vive entre Ica y Huaitará, lo dijo también, y en una oportunidad le escuché que no ha tenido una relación muy grata con algunos comunicadores sociales mercantilistas de Ica. Por supuesto, a veces yo felicito cuando el periodismo practica la democracia en hacer la difusión constructiva de una autoridad, definitivamente, pero lamento cuando hay comunicadores sociales, más parece sus comentarios que les incomoda de mi persona ser una autoridad de una provincia. Bueno, ellos tendrán el motivo por qué lo comentan, pero lamento porque en una emisora que se pueda dar a conocer al pueblo deben de transmitir también. Efectivamente, en Ica es perfecto, podemos tener algunos errores, algunos inconvenientes, pero no santanizar un tema que de verdad todo es mentira, porque a veces creen que uno va a caer con sus espacios de ellos para poder llegar y de repente no sé qué buscan. Están extorsionando, interrán extorsionando. No lo puedo llamar porque no he conversado directamente, pero sí me están perjudicando porque yo estoy tomando medidas correctivas al tema, porque el de ser autoridad creo que desde un principio se merece el respeto, porque somos autoridades elegidas democráticamente por el pueblo. En ese sentido, creo, tanto como comunicadores sociales, periodistas, autoridades, el pueblo, por más pequeño, por más humilde que sea, se merece el respeto. ¿Algo quería agregar, señor alcalde, usted? No, solamente desearles una feliz fiesta patria a todos los hermanos que puedan ver su programa. Unas felices patrias, creo que es fiesta peruanía, esperando de que ellos también puedan compartir este amor por nuestro Perú y desearles una vez más las fiestas patrias y Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que puedan tener este amor al patriotismo. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual manera.